Hoy es 23 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Oh Señor, me has llamado y aquí estoy. Vengo porque deseo hacer tu voluntad. Vengo para ofrecerte mi amor. Vengo para escuchar tu palabra. No sé orar. Infunde en mí tu espíritu y entonces seré como tú quieres que sea. Ahora seré digno de ti. Renuncio por ti a todo mal. No vengo solo. Traigo conmigo a muchas almas necesitadas. Pienso en los pobres. Pienso en los enfermos. Pienso en tantos hombres y mujeres que están pasando momentos difíciles. Te los encomiendo, Señor. Únelos a tu vida. Todo eso te lo pido por la pasión de tu Hijo, por el amor de tu Padre, por la vida de tu Espíritu. Amén. En esa oportunidad Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga es diviana. Evangelio de Mateo, capítulo 11, del 25 al 30. Aquí estamos una vez más porque seguramente ¿cuántas veces nos sentimos indignos frente a los retos de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos sentimos como oprimidos por personas, por sociedades que llevan su mezquindad? ¿Cuántas lo somos nosotros por nuestro comportamiento injusto, por inercia, por hábito o por una incontrolada pasión? Y aquí estamos junto al Señor. Creo que tú y yo nos damos cuenta de lo que recibimos todo como un don. Que no merecemos nada, que no podemos pretender nada y que sin embargo se nos da mucho y que cualquier cosa es una ocasión para amar. mire que el Señor nos transmite todos los días alegría, sencillez y creo yo que esto es más que suficiente. Hay algo muy precioso en el Evangelio de Juan que el Señor nos lo recuerda cada vez. Amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y quien no ama pues no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro este día del Sagrado Corazón es que tenemos que sentirnos impulsados a dar solamente por el mismo hecho de haber recibido su amor. Creo que aprendemos, tenemos que aprender a soportarlo todo sonriendo con mansedumbre, con humildad para difundir alrededor de nosotros este amor. No desconfiemos de nuestro trabajo. Seguramente a veces le ponemos limitaciones a las cosas. Dios es grande, Dios es omnipotente, Dios es fiel y todo hombre por su parte es capaz de Dios. Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. María auxilio de los cristianos roja por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Y Espíritu Santo